En otra información, autoridades federales arrestaron a Jonathan Guerra, cubano-americano, por promover propaganda del grupo terrorista de Estado Islámico. Guerra, también conocido como Abuzarra al-Andalusi, se comunicó con alguien para difundir propaganda de ISIS, pero la persona en Miami a quien realmente le estaba enviando información era un empleado encubierto del FBI. Guerra promovía atentados suicidas en un video del llamado al Islam con una guía sobre cómo hacer una bomba casera.